Yo puedo votar como mi conciencia me indique y no tengo por qué rendir cuentas a nadie de mi voto. Eso tiene que quedar totalmente claro. ¿Va a pedir a ser los políticos? Si es que se exceden en sus funciones, yo creo que así cabría, digo yo. No es que lo vaya a pedir, es lo que estoy indicando. Esto es un show, esto es un espectacular político en el cual la fiscal de la nación lo único que ha querido es hacerle daño al presidente a través de señora Madre que la ha mandado al hospital. ¿Cuál es el estado de la señora Madre? Porque inclusive le han puesto oxígeno, está en el hospital Casimiro, y es una persona que había sido y operada hace unos dos días anteriores. Y la fiscalía ha sabido y ha tenido conciencia y conocimiento, y pese a eso, su salud a la señora Madre no ha sido respetada por los fiscales de la nación. Y no ha sido respetada por los fiscales de la nación. Y no ha sido respetada por los fiscales de la nación. Nueve meses después, recién se están haciendo las labores y agradecemos y felicitamos la labor de los fiscales. Ni los congresistas, ni el presidente de la república, ni su entorno, ha obstaculizado el proceso de investigación. Han dado todas las facilidades. Y vuelvo a recalcar, nosotros ya, probablemente, si nosotros, estaríamos nosotros parte de la vacancia, téngalo por seguro que a los congresistas no van a generar persecución política. Pero si nosotros vamos a ser objetivos y vamos a ir en contra del golpismo, téngalo por seguro que probablemente, más adelante, los congresistas de la bancada Perulir estaríamos nosotros frente a esta misma situación de un laofar. Y no lo vamos a permitir. Debo de felicitar a la fiscalía, a la fiscalía de la nación, que esté avanzando con las diligencias. Este caso se ha dado, ya sabemos, de la señora esta, Karelin López, ¿no? Por una manifestación que dijo que algunos congresistas tenían algo que ver con el tema del presidente. Si hasta la fecha no han demostrado que no digan todo lo contrario, creo que allanamiento, tras allanamiento, y no determinan nada, creo que de esa misma línea van a tener el Ministerio Público, porque lamentablemente todavía no llega a denunciar ante el Poder Judicial, porque no tiene el sustento o elementos de convicción para que puedan ellos denunciar al Poder Judicial. Caiga quien caiga y pese a quien le pese.